Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Sé que no existe el miedo, si no dejo de intentar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Y esto que hay en mi interior es mágico, porque todo puede suceder Y si caigo vuelvo, voy, yo voy y vuelvo Sé que en este lugar todo puede pasar, salto, giro y encuentro mi libertad Tan intenso este amor, siente mi corazón, con el viento iremos más allá Vente llevaré A tu lado iré sobre ruedas Voy, vas, giro, vienes, de la mano tú me tienes Giras, vienes, voy, vas, volveremos a empezar Sobre ruedas me vas a encontrar, sobre ruedas mi felicidad Con el viento en la cara soñando Sobre ruedas lo vas a lograr, sobre ruedas siempre voy a estar Una vuelta más Voy, vas, giro, vienes, de la mano tú me tienes Giras, vienes, voy, vas, volveremos a empezar Sé que en este lugar todo puede pasar, salto, giro y encuentro mi libertad Tan intenso este amor, siente mi corazón, con el viento iremos más allá Vente llevaré A tu lado iré sobre ruedas Voy, vas, giro, vienes, de la mano tú me tienes Giras, vienes, voy, vas, volveremos a empezar Sobre ruedas me vas a encontrar, sobre ruedas mi felicidad Con el viento en la cara soñando Sobre ruedas lo vas a lograr, sobre ruedas siempre voy a estar Una vuelta más Sobre ruedas me vas a encontrar, sobre ruedas mi felicidad Con el viento en la cara soñando Sobre ruedas me vas a lograr, sobre ruedas siempre voy a estar Una vuelta más 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 Una vuelta más